con ellos y directores, además de trabajar a nivel internacional, este año ha rodado Jaulas, ha rodado Dominó, dirigida por Brian de Palma, y luego, importante también, que ha trabajado con directores, con sus óperas primas, como Anne Fontuane, Benito Herrera, Javier Mutierrez o Álvaro Díaz, que es el director de esta... y Benito Zambrano, que hizo La Voz Dormida, que es la película que esta noche podremos aprovecharla y verla, y luego tener un coloquio posterior. Y yo no soy el que tiene que hablar, es él, yo creo que tenéis mucho que aprender de...